Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar a esa boca que no aprende de una herida he dejado de hablar al fantasma de la luz Seña, pulsa Ahora entiendo me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también era la pena se ahoga en esta playa y es que vuelvo a verte otra vez vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo que de amor también se puede de amor se puede parar el tiempo y es que vuelvo a verte otra vez y es que vuelvo a verte otra vez vuelvo a respirar profundo y que se entera el mundo y que se entera el mundo ¡Ay no puede cantar! ¡Ay no puede cantar! Gracias.